bienvenidos a viviendo outdoors hoy estamos disfrutando de este hermoso día en el lago estamos en compañía de unos amigos y será un día perfecto para hacer tu bien va a ser nuestra primera vez así que espero que les guste el vídeo muy bien ¿Vale? 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 ¡Vale, Sarita! ¿Quieres ir? ¿Vale? ¿Vale? Sí Sarita y un poco de brincha ¡Vale! ¿Estás bien? ¡Vale! ¡Vale. ¡Vale! que significa que se va muy rápido y se va muy lentamente si te 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 va muy lentamente grabé tu car Sofía ¡Woohoo! ¡Woo! ¿Te gusta? ¡Wooow! 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 ¡Yay! ¡Hahahaha! ¡Hahaha! ¡Hahaha! ¡Marita! 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 ¡Hahaha! ¡Wooow ! ¡Jabek! 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 ¡Jabek, Jabek! ¡Jabek! ¡Jabek, Jabek! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Slow down! ¡Slow down! ¡Slow down! ¡Slow down! ¡Slow down! ¡Down more! ¡Slow down more! ¡You're doing good! She got scared, I think. Amanda and Sophia, wave here. Ok, we're done. Go out there. Go ahead. Faster? A little faster. 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 Just a little. Oh. Whoa. That's it. What's wrong? It's so high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Smarties now. Do you like it? Yeah! Funny him. Marisa... Do you like it? . . como siempre muchas y muchas gracias por ver nuestros vídeos por suscribirse y darle like me gustaría que nos dejaran comentarios acerca de qué tipo de vídeo les gustaría que hiciéramos y por favor no se pierdan los vídeos que vienen van a ser bien interesantes tenemos unos destinos bien chéveres a los que fuimos y bueno estén conectados con nosotros los vídeos que vienen están bien interesantes se los aseguro muchas gracias por vernos con vídeos por darle like suscribirse y compartir y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!